Bueno, mi nombre es Matías Cerniak, soy licenciado en organización industrial, bueno, soy precandidato a presidente por el barrio 9 de Julio. La idea es que con un grupo de vecinos autoconvocados comenzamos a armar la lista y bueno, presentamos en la municipalidad para que muchos vecinos y vecinas se puedan sumar a nuestra propuesta con ideas nuevas y bueno, para que voten este domingo 17 de marzo en el horario de 8.14 en la Escuela Belgrano que se puedan sumar, que se puedan contagiar, que puedan armar listas. Esto es un puntapié inicial, siempre hubo una única lista en el barrio, hace muchísimos años de que están que bueno, necesitamos que nuevas ideas, que se acerquen los vecinos. Nuestra lista está conformada por 11 mujeres y 3 varones, porque creemos que la mujer también debe participar en las decisiones de los procesos de transformación de nuestra vecindad. Necesitamos también que haya renovación con nuevas ideas, nueva gente, seguir potenciando el trabajo que vienen haciendo la comisión actual, que hace muchísimos años que está, hace el 2003, seguir potenciando las cenas, bueno, los talleres de taekwondo, de karate, incorporar nuevas disciplinas deportivas, las bochas, un punto importante de reunión para contener a todos nuestros vecinos, nuestras vecinas del barrio, de los barrios de los alrededores, de las localidades aledañas, seguir sumando, digamos, vecinos también, para poder seguir avanzando. Y bueno, por otro lado, nuestras propuestas también son que muchos vecinos también se puedan sumar y bueno, y poder conformar comisiones o consejos barriales, como el consejo municipal, donde se definan todos los problemas, por ejemplo, los problemas de seguridad, que nos atañen hoy en día, ver el tema de la iluminación, también eso también hace a la seguridad, ver los temas, también los problemas de salud o enfermedad, porque es un barrio también de adultos mayores, queremos que los adultos mayores sigan trabajando, se sigan sumando, también son el motor de nuestro barrio, la juventud también, que podamos hacer talleres de emprendedorismo con programas provinciales, municipales, que se puedan integrar también, que se bajen nuevos programas, escuchar nuevas propuestas también de los funcionarios, también nacionales, provinciales, municipales, que se sigan haciendo las reuniones, seguir potenciando reuniones con las autoridades también, por el tema de la seguridad, que es muy importante también. Y bueno, para contener a esa población vulnerable o en estado de vulnerabilidad, que son los jóvenes, y eso es un poco la idea, así que queremos que se sumen, que vayan, que voten, y bueno, agradecemos también a Rafael La Noticia por este espacio, por la función social que hacen, todo adhonoren, digamos, por entrevistarnos, por la función social que hace también el señor Arias, el señor Armando también, le agradecemos muchísimo, y eso es todo.